darle la ley FICREA, donde cubren a quien tienes que cubrir, dando por la sensación de que es una ley que beneficia a todos los mexicanos, pero mire que no. Otra de los temas que hemos planteado y que traemos a la mesa es el de las armas de fuego, la aprobación de la ley federal de armas de fuego. ¿Cómo fue planteada? ¿De qué manera? ¿Cómo beneficia a los ciudadanos mexicanos? ¿Y en qué nos podría perjudicar? El día de hoy agradecemos mucho al senador Manuel Barle Díaz. Él es senador por el Partido del Trabajo en el Distrito Federal y es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Junta de Coordinación Política. Integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales e integrante de la Comisión de Energía. Señor senador, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, se estoy a sus órdenes. Preguntándonos, esta ley que fue aprobada, sentimos de alguna manera los ciudadanos, y te voy a decir que me han hecho llegar muchos twitters, mensajes por las redes sociales y llamadas, donde nos preguntaban cuando presentamos esto de la aprobación de la ley, que cómo es posible que se permita a extranjeros portar armas en México si hemos visto lo que ha sucedido prácticamente en la frontera donde estas agentes fronterizos y de las mismas aduanas le disparan a nuestros con nacionales. ¿Qué va a suceder con estas autorizaciones que se están dando? ¿Realmente hay una violación a la soberanía nacional o no? Tengo entendido que tú de alguna manera manifiestas el rechazo a esta ley. ¿Nos podrías platicar un poco al respecto? Sí, desde luego, con todo gusto. Mira, presentaron una iniciativa del presidente Peña Nieto, una iniciativa para reformas y adiciones a la ley federal de armas de fuego. Y el planteamiento que hacen, y así lo asumen los que presentan la iniciativa en las comisiones y después en el pleno, que ese es un gran avance, porque, y desarrollan toda una serie de aspectos administrativos tecnocráticos sobre Hacienda, el servicio aduanal y el servicio migratorio, diciendo que van a poder establecer, para facilitar los trámites, vamos a poder establecer agencias en todo el país, sin saber hasta en dónde van a estar, en donde estén autoridades norteamericanas, o sea, agentes aduanales norteamericanos, y agentes mexicanos conjuntamente en diversos lugares, en oficinas de la Secretaría de Hacienda, de aduanas. Y lo mismo ocurre en el servicio migratorio. Dicen, bueno, es que esto va a ser muy útil, porque vamos a poder tener el despacho de toda clase de mercancías desde lo más profundo de la República Mexicana, en cualquier estado, y permitir que estén ya documentados los, lo que se vaya a vender al extranjero y que pase sin ningún problema. Y lo mismo dicen en relación con el sistema migratorio, que con la presencia de agentes migratorios norteamericanos, junto a los mexicanos, en locales o diversos sitios en donde opera el servicio migratorio mexicano, estén juntos mexicanos y extranjeros. Eso lo presentan al final, en la autorización de que porten armas de fuego, después de hacer toda una serie de disfaces, de que eso tiene una enorme ventaja en materia de exportación de mercancías, y de facilitar la entrada a los Estados Unidos sin tener que estar en la frontera pidiendo el paso. Esa es la hipocresía y el tono con que se ha comportado el gobierno de Peña Nieto. El objetivo de las armas de fuego, pues bueno, las armas de fuego, no establecer un mecanismo aduanal, ni establecer un mecanismo de migración que debe estar en la ley de migración, pero lo meten ahí, y entonces como quien no quiere la cosa dicen, y estos que estarán juntos trabajando aquí y allá, van a portar armas de fuego. Señor Senador, yo estaba revisando, por ejemplo, la parte de la Constitución, y veía que cuando el legislador pensó en esta parte de las armas de fuego, decía que todos los mexicanos deberemos tener un arma para protección, no sólo de su propiedad privada, de su persona, sino para garantizar la soberanía de los mexicanos. Ya posteriormente se cambió este artículo en la misma Constitución, y le pusieron, los mexicanos podrán tener armas de fuego en su domicilio, bajo la premisa de que la Secretaría de la Defensa Nacional lo autorice, y se hizo una reglamentación. No se ha ido a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, criminalizando y quitándole a los mexicanos esa posibilidad que debemos tener de garantizar nuestra soberanía, porque recuerdo que el espíritu del Constituyente ahí era de que el tener las armas de fuego en manos de los civiles era para evitar que quienes tenían las armas, como es el Ejército, dieran un golpe de Estado y se impusieran a la fuerza, y entonces poder equilibrar y tener un balance con que los ciudadanos pudieran estar armados y poder defender la democracia y los derechos de los mexicanos. Aquí, a través del tiempo, a los mexicanos nos han ido quitando esa posibilidad y criminalizando a quien tiene armas. Inclusive vemos que en muchas ocasiones, quien tienen armas de colección y no lo saben, las entregan por una despensa, y son destruidas esas armas que realmente pudieran estar en un museo y que costarían, pues, una buena cantidad de dinero. ¿Qué habría que hacer al respecto? Usted, ¿qué opinión tiene al respecto? Es que aquí el tema es otro. Mira, tú hablas de la historia de la ley de armas de fuego, las armas de fuego en México, hace muchos años que están limitadas a mexicanos y, obviamente, a las fuerzas del orden reglamentarios. Y la ley de armas de fuego decía que un ciudadano mexicano que considerara que es para su seguridad la necesidad de armas de fuego, pide permiso a la defensa y explica por qué la necesita y se le da con una serie de condiciones. Así ha operado siempre. Ahora, lo que ahora sucede es que de esa ley de armas de fuego, siempre limitada de esta manera, le meten un injerte y dicen, bueno, a los agentes aduanales extranjeros que estén en México actuando en funciones de sus responsabilidades en Estados Unidos, pueden portar armas de fuego. Y eso es lo que buscan, disfrazado y todo lo demás, al darles permiso. Primero, la entrada de agentes de aduanas y agentes de migración a México a participar en todas las estructuras y oficinas y lugares y acciones de esos dos servicios tan delicados, están metiendo extranjeros a estar ejerciendo funciones de autoridad y además armados. Sí. Eso es un absurdo, ¿verdad? Y desde luego que atenta contra la soberanía nacional, ni siquiera en esta reforma se establece cuántos van a ser. Va a quedar a criterio de acuerdos que tomen Hacienda y los Estados Unidos. Entonces, ¿cuántos va a haber? ¿Dónde van a estar? ¿Verdad? Dicen que van a estar muy limitados. Eso no es cierto, no está así en la ley. Se le da a la Secretaría de la Defensa la facultad para, de acuerdo a estos acuerdos interinstitucionales de Hacienda o de gobernación con la American, ¿cómo se llama? La de las armas. Entonces, van a poder ir, va a haber 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 agentes extranjeros armados en las oficinas públicas de México. Senador, ¿me permite irme a un corte, regresamos y seguimos hablando sobre el tema? Fórmula femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 0-1-800-422-5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. A Ochoa no. Si yo fuera Herrera, llevaba a Abel a la Copa América. No, Copa Oro. Con Sky, tú no tienes que elegir, porque tendrás completas en exclusiva y en HD la Copa América, la Copa Oro y otros torneos internacionales. No te pierdas más de la mitad de los 187 partidos en exclusiva. Solo por Sky, nadie tiene más fútbol que Sky. Suscríbete desde cero pesos al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.amx. Amiga, ¿cómo le haces para tener tus rosas tan lindas? Aquí entre nos, le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánicos? Sí, humus agroorgánicos. El abono orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes. Y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues contíguemelo. Claro, amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al 5873-5286. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ansiedad. Depresión. Ausentismo. No quiero ir a la escuela, me siento mal. Bajo rendimiento escolar. ¿Qué calificación es qué? Date cuenta, el acoso escolar se nota en tus hijos. Obsérvalos, escúchalos, platica con ellos. La respuesta está en ti, no te quedes callado. Si eres víctima de acoso escolar, llama al cero uno ochocientos once veintidós seis siete seis y denuncia. Yo no le entro. Secretaría de Educación Pública. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo cuatrocientos treinta y un pesos anuales. Llama ahora al cero uno ochocientos cero sesenta y dos diecisiete cero siete. Aplican tarjetas de crédito participantes. Esto puede ser realidad. Mira que bien se ve. Y con el vale que nos dieron lo operaron en el otro hospital luego luego. Felicidades abuelo. Ya te veo mucho mejor. Felicidades a ti con la beca. Ya no vas a tener que dejar la escuela para trabajar. Vamos a promover un programa de vales para que si en tu clínica del seguro o del Issste no te atienden, te pasen a otra clínica. Y también un programa nacional de becas para que nadie deje la escuela por tener que trabajar. En el verde, trabajamos por lo que te importa. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos platicando con el senador Manuel Barle Díaz, senador del Partido del Trabajo, al respecto de la Ley Federal de Armas de Fuego. Señor senador, realmente yo ponía en contexto hace un momento lo de la Constitución y cómo se ha ido criminalizando y restringiendo a los mexicanos el que puedan obtener las armas de fuego mediante esta reglamentación y los cambios que se han hecho en la Constitución. Y sin embargo, con este cambio o reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego, se ha permitido a los extranjeros. Yo le preguntaría, usted en lo personal como senador y su fracción parlamentaria, ¿qué medidas piensan tomar como para enderezar este entuerto y darle realmente a los mexicanos lo que nos merecemos? Mira, nosotros votamos en contra, pero somos minoría. Y aquí se ponen de acuerdo en el Senado y la Cámara de Diputados, los del pacto que ya representan lo mismo, PRI-PAN, el verde ecologista que anda por ahí con mentiras. PRI-PAN y el PRD le hacen mayoría. Entonces nuestra función como minoría es estarlo denunciando, denunciando. Y es muy importante que me hayan entrevistado hoy para que lo expliquemos y le podamos decir a la población que les escucha. Sí, porque tengo entendido que el día de hoy además ya se tomaron los acuerdos, ¿no? Bueno, ya está aprobada aquí por la Cámara de Senadores y ahí a Beltrones que sigue todas las indicaciones al pie de la letra que le ordena Peña Nieto, pero dice que le va a aprobar el PRD. O sea, va a salir tal y como le manden. Pero nada más yo quiero que la opinión pública entienda que los intereses de estos tres no son los intereses de los mexicanos. ¿A quién puede considerar positivo que autoricen a un ejército norteamericano de agentes a andar armados en México y tener funciones de autoridad? Aunque digan que lo van a permitir a Estados Unidos que vayamos. Bueno, imagínese un mexicano, o como dirían ellos, un mexicanito que se le ponga el brinco a uno de esos agentes y armados, pues nos van a balasear. Claro, son esos mismos que están asesinando aquí y allá. Y además son los mismos que han expulsado de manera inhumana a millones de mexicanos en los últimos meses. La agencia esta de Home Security con su sistema migratorio ha expulsado a millones de mexicanos. Les han secuestrado sus hijos porque nacieron allá. Los meten a cárceles, los echan para acá, los golpean. Esos son los que van a venir a México, según estos PRI, PAN y PRD, van a venir a México a facilitarlos las salidas de los mexicanos a Estados Unidos. Se necesita ser realmente un perverso, como lo hicieron aquí lo del PRI y el PAN y el PRD, para decir que eso beneficia a los mexicanos. ¿Cómo puede que tú mismo lo dices? Son los mismos que allá, armados, cometen toda clase de fechorías, son racistas contra nosotros mexicanos. Lo vamos a meter aquí a oficinas mexicanas. Sí, a nuestra casa y armados además. Armados además, sí. Es verdaderamente un acto contra la soberanía nacional, contra la seguridad de los mexicanos, aprobado aquí en el Senado por el PAN, el PRI y el PRD. Es una barbaridad. Vamos a ver cómo se desarrolla y si me permite, Senador Manuel Barler Díaz, que le demos seguimiento, qué es lo que hacen ustedes, aunque sean minoría, pero yo creo que los ciudadanos se dan cuenta de quién está trabajando y cómo están trabajando. Claro, claro. El seguimiento que deben los medios de comunicación es muy importante. Ok, yo le agradezco muchísimo y si me lo permite, vamos a estar en contacto con usted a lo largo de las semanas para darle seguimiento a los temas que tienen en la agenda. Hola, ten cuidado que no te agarre uno de estos agentes de migración de Estados Unidos, no te vaya a golpear, por andar hablando conmigo. No, sin lugar a dudas, por eso evitamos cruzar el charquito y la frontera. Muchísimas gracias. Pero ahora van a estar aquí en México, a la vuelta de tu casa. Dicen que hay que estar en la trinchera y como la trinchera es detrás del micrófono, así nos vamos a estar cuidando. Muchas gracias, Senador. A ver, un abrazo. Gracias por la entrevista. Hasta luego. Es el Senador Manuel Barlet Díaz, Senador del Partido del Trabajo y manifiesta su punto de rechazo a lo que ya fue aprobado, ¿no? La nueva Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permite a los oficiales...